131 bolivianos residentes en Iquique, Chile, fueron certificados a nivel técnico básico, auxiliar y medio en distintas carreras. La capacitación se desarrolló de manera virtual a través del Centro Plurinacional de Educación Alternativa a Distancia, CPEAD. Queremos hacer conocer que el CPEAD, Centro de Educación a Distancia, que va ofertando por políticas de Estado de nuestro hermano presidente a la cabeza de nuestro ministro, hoy por hoy estamos llegando a muchos compatriotas bolivianos que viven en el exterior. Y es por eso de que vamos fomentando, vamos ampliando la cobertura en las carreras técnicas, que también estamos con el bachillerato técnico humanístico, 34 compatriotas bolivianos, lo que es técnico medio, y 97 hermanos y hermanas compatriotas bolivianos que viven en el exterior, básico auxiliar, con un total de 131 certificados emitidos por el Ministerio de Educación. Realmente nosotros queremos fortalecer ese trabajo y que llegar con nuestra educación, desde nuestro Estado Plurinacional de Bolivia, a todos y a todas que viven en el exterior. Y estamos seguros que vamos a incrementar nuestra cobertura y vamos a seguir trabajando, porque son políticas de nuestro hermano Lucho, seguir avanzando en educación. Por una educación de calidad, rumbo al Bicentenario.